Los astronautas. Son personas preparadas para cumplir misiones de investigación en el espacio requiriendo un buen estado físico a la vez que inteligencia e ingenio. En su entrenamiento se preparan para soportar las condiciones del espacio dándoles la sensación de flotar además de tener un buen estado físico deben entrenarse el paracaidismo, supervivencia en el mar selva y desierto. Los astronautas tardan entre 5 y 8 años entrenando para misiones entre 10 y 14 días por lo cual es complicado ser astronauta pero es un gran honor. Un astronauta es capaz de operar y manejar naves espaciales o ser parte de la tripulación de una nave espacial. Deben además ser capaces de revisar el material y cargamento utilizados para ser trasladados al espacio, consolidar el equipo y la misión además de asignar tareas. Dentro de los astronautas más conocidos tenemos a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en que se basaron para crear a Buzz Lightyear, los cuales llegaron a la luna en 1969 siendo los primeros en llegar. Así hay una conspiración que dice que nunca llegaron a luna pero nunca se ha comprobado. Si quieres ser parte de lo que se viene con los viajes a Martes además de tener buenos estudios universitarios debes tener un buen estado físico y ser perseverante. Ahora con la llegada de empresas al espacio como SpaceX o Amazon ya puedes llegar al espacio sin ser astronauta si eres millonario, pero sin duda ser astronauta es un buen trabajo aunque pocos afortunados lo logran.